El Instituto Nacional de Estadística e Informática y la Municipalidad Distrital de Chilca firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para llevar adelante las acciones necesarias para realizar el V Censo Nacional Económico 2022. El alcalde de Chilca explicó que con la suscripción de dicho convenio, la comuna chilquense apoyará con las tareas de difusión y promoción censal, con la cual se buscará que el sector empresarial brinde información veraz con el fin de actualizar la estadística del sector económico. Por lo menos a la mayor parte de establecimientos comerciales a nivel nacional, que es nuestra intención y que es nuestro trabajo y por ello estamos tratando de hacerlo mejor. Se buscará sensibilizar al empresario como a la población en general sobre el impacto e importancia de este evento, que lo que nos va a permitir es actualizar la información para articular políticas públicas que beneficien a este sector. El director departamental de Estadística e Informática Junín, John Sumaeta Delgado, señaló que en la actualidad la información del sector empresarial está desfasada, pues desde hace 14 años que esta no se realiza. Hoy día se ha firmado un convenio muy muy importante de apoyo interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Chilca y el Instituto Nacional de Estadística de Junín, para el apoyo del quinto censo nacional económico que se viene dando a nivel nacional a partir del 18 del presente mes. Por favor, desde acá y gracias al espacio que nos brinda la Municipalidad de Chilca, pedirles a todos los establecimientos formales e informales, que den, que recepcionen a los empadronadores que van a llegar a partir del 18 del presente mes a visitar sus establecimientos, que brinden la información, porque nosotros estamos coberturando todas las empresas y todos los establecimientos con nuestro personal que van a llegar a visitar a sus establecimientos debidamente uniformados, con su credencial, de encuestador del INEI. Cabe resaltar que el quinto censo nacional económico 2022 recopilará datos sobre el comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos, alojamiento, comida, transporte y demás rubros que debido a la pandemia sufrieron cambios radicales. De que si queremos una localidad, un distrito, una provincia, una región, un país, realmente un proceso de desarrollo sostenible, sustentado, lo primero que tiene que hacer es conocer su realidad económica, social, política y demás. Deben ustedes conocer de que Chilca recibe un presupuesto justamente en razón de la información del año 2008, como usted lo acaba de precisar y desde el 2008 hasta el 2022 todo podemos deducir de que la cantidad de población ha crecido de manera significativa y como no está actualizado, obviamente estamos recibiendo un presupuesto bastante básico que no responde a las necesidades que tenemos como respeto. Por eso es importantísimo, como lo acaban de precisar, de que nosotros tengamos ya ciencia cierta, cómo estamos dentro del ámbito institucional. Gracias.